Se vienen los equipos a la cancha, la bandera de la FIFA, la bandera del Fair Play. Enrique Cáceres, el juez paraguayo, toma la pelota a la cancha Ecuador y Perú para jugar un nuevo partido de eliminatoria rumbo a Rusia 2010. El equipo peruano aparece en el campo de juego, el recibimiento del público que ha llegado en buen número. Vamos con los 11 del equipo peruano. Cáceres al arco, Corzo, Ramos, Rodríguez y Trauco son los cuatro del fondo. Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Cueva irá por el centro. No, Carrillo y Flores por los costados, Paolo Guerrero el punta en el equipo nacional. Espera la indicación, Enrique Cáceres, vamos, es ahora, ha pitado Enrique Cáceres. Ecuador-Perú por una fecha más de las eliminatorias a Rusia 2018. La mueve el equipo ecuatoriano por intermedio, podemos poner abajo, la pone abajo con Tapia, el remate de Tapia. Carrillo y espera Paolo, la tiene Carrillo, Carrillo la mueve para Flores, Flores al arco, Flores al arco. Gol, vapor mentón, Ramón, tiro de esquina para Perú. Pero es muy buena la oreja, y mejor la del arquero, porque el arquero está prácticamente, la de la chica termina sacando la pelota al tiro de esquina. Se han cambiado de punta, Carrillo y Flores, han arrancado como arrancó el partido. Ha pitado Enrique Cáceres, ya se juega aquí la Atahualpa, segundo tiempo. Por ahora va a tirar el centro Trauco, el centro que viene, buen centro para Cueva, Cueva. ¡Ay, ay, ay, Ramón! Va por mentón, otra vez va Perú, Cueva, Paolo, otra vez para Cueva, otra vez para Paolo, va Paolo para Darry, Paolo. Cuanto bien, Arboleda, pero ha quitado Perú con Flores, la tiene Flores, Flores, se toma su tiempo, sigue Flores, Flores al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano recuperó una pelota ahí, en el campo contrario Perú, se equivocó en la salida Ecuador! Estaba claro que los centrales no eran tan confiables, no eran tan seguros. Y cuando aparece él, cuando aparece él, cuando aparece él, apareció otra vez, apareció otra vez el 20, que juega para 10 puntos. Apareció otra vez el Orejas, paren bien las orejas, porque hay un discutir. Iba Paolo para hacer la pausita, iba Paolo y pasó Trauco, por el medio hurtado, por el medio hurtado. ¡Gol, gol, 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 gol peruano! ¡Gol peruano en quinto! ¡Era hora, era hora, era hora el día, era hora! ¡Qué buena salida otra vez, qué buena salida otra vez! Lo encontraron a Paolo, y Paolo hizo la pausita, y Paolo esperó que el otro Paolo, porque no importa si no hace gol un Paolo, esto es equipo. Y Paolo dijo, pero hay otro Paolo, quien la primera que tocó, Paolo Hurtado picó, se mostró, recibió y definió. Paolo Hurtado, no hay necesidad de romper el arco, Perú lleva el resultado, su superioridad aquí en Quito, pero a la altura aquí en Quito, era hora Ramón. Paolo Hurtado tiene resto de ir, hasta buscar a la tribuna, Paolo Hurtado tiene físico, hasta para trepar con el público y abrazarse. Paolo Hurtado, nos dice que estamos aquí en Quito. ¡Ecuador cero, Perú dos, gol peruano Ramón, gol Coca-Cola! Tazo largo para buscar a Ener Valencia, tiene que cruzar Alberto, dudó Alberto Rodríguez, se viene Ecuador con Valencia, 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 penal. Cobró penal Enrique Cáceres. Sí señor. Y lo va a echar a Ramos, wow. Sí señor, lo echó a Ramos en la jugada, le gana, duda el mudo Rodríguez, ya corta esa pelota. Valencia que es rápido, muy bien lo dijo Daniel Paredo cuando había entrado este Valencia. Mirá, lo supera. Alberto Rodríguez tenía que haber cortado zona del área, fue bueno. A ver, Ramos. Y vos sabés que el penal lo comete el mudo, pero lo que pasa es que la tarjeta amarilla de Ramos, el meter al salón... Son dos penales. Tiene la posibilidad de haber que lo que... Le va a dar Ener Valencia, frente a Cáceres. Vamos, ahí, cruzar los dedos. Acordate de algún amigo Mufa que tenés, algún salmódera, dale. Vamos Cáceres. La va a cruzar, eh. Acá, acá, a la derecha, ese no tiene otra alternativa. A la derecha fuerte le va a pegar, que la tira arriba también, eh. Esa pelota es livianita. Tirada arriba. Ener Valencia, frente a Cáceres. Daba Ener Valencia. Gol ecuatoriano. La cruzó. Gol ecuatoriano de penal, descuenta Ener Valencia. En 35 minutos aquí en Quito. Y ahora quedan 10 minutos con uno menos. Sí, señor. Se fue Ramos. Descuenta Ecuador. Y vuelve la gente, te digo, eh. La gente que se iba, que se vaya nomás. Mirá, este la cruza viene. Abrió el pie para pegarle al arquero, se la juega la lógica. Esa era por el tiempo, no tiene nada que hacer el arquero peruano. Y bien, después, punto para Ecuador. El medio Valencia. Se ve. El medio Valencia. El medio Valencia. El medio Valencia. El medio Valencia.